¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 7 de Fateland Order Babilonia. Dura 23.52 la versión que estoy viendo yo porque tiene 12 segundos de intro. Dependiendo de dónde la vean, si sean las páginas que recomiendo en el TweetFeed Home y Twitter, o en alguna que ustedes usen personalmente, pueden toparse con la que veo yo que dura eso, o pueden toparse con una de 23.40 la cual no tiene dichos intros. En ese caso, si eligen ver esa, empiezan cuando mi timer está en la marca exacta de 12 segundos. Si no, si ven la misma que yo, arrancan desde los 0 segundos. Como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por dónde voy, pero para este anime suelo encontrarlos solo en inglés. Sé que el simulcast de Crunchyroll está empezando a sacar este anime con los subtítulos en español también, pero van muy atrasados, así que para cuando ellos lleguen a este capítulo, ya voy a estar viejo, ¿no? En fin, gente, no pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright y la posible pérdida del canal en el proceso. Así que nada, sincronicen su copia del capítulo conmigo. De antemano les pediría que si les gustan estas reacciones, por favor no olviden dejar su like en el video. Realmente motiva y no les toma demasiado tiempo hacerlo. Así que bueno, sin mucho más que decir, veamos cómo continúa la cosa. Capítulo anterior, oh my god. Encontramos la tablilla de los destinos, Ritsuka terminó en el inframundo, lo que fue muy perturbador. Después batallamos con Ishtar, la cual cambió de color de pelo, y onda, yo sé quién es la, entre comillas, hermana de Ishtar, pero realmente esto que vimos cabe a teorizar que básicamente son dos caras de la misma moneda, siendo que una está de día y la otra probablemente de noche. Cosa que no sabía en lo más mínimo, no me esperaba. Quisiera decir el nombre de la rubia, pero capaz que es spoiler, si bien es solo un nombre. Así que me abstengo. Pero bueno gente, continuamos en 3, 2, 1, y play. Animación. El intro termina ahora. Wow. Ok. El rey mago está hablando. Amaría ver esto. Ah, amaría ver la última singularidad animada. Bah. Santos sueños, men. ¿Te dejó un mensaje en los sueños? ¿Podemos tomarlo de esa forma? ¿O estás soñando con algo que ya les dijo en alguna de las anteriores singularidades? ¿Cómo no sería nada raro que en cada nueva video reacción haya nueva gente mirando? ¿Qué? ¿Qué? Que les recuerde el hecho de que yo hasta hace dos años jugaba Fade and Order en el servidor japonés. Por ende, si bien jugué todo hasta pasando Shinjuku, nunca pude leer la historia por lo que realmente no tengo contexto de cómo va la trama. Solo sé, uy, este se enfrenta con este. Y onda, me acuerdo algunas cosas así de quién se enfrenta a quién. Ni siquiera todas, ¿no? Realmente. Bueno, tenemos que ver cuáles son las intenciones de... Ah, quiero decir su nombre. Bueno, de la otra persona que... Que habita a Ishtar. De la otra cara de la moneda. Oh. 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 Es bueno ver esto animado ouch Sí, básicamente, no por nada, ¿no? El título Si vos decís Oh, hay que ayudar básicamente Las 24 horas del día Bien organizados Oh Ok Mayu, por favor Bien Eso estuvo cerca Oh, bueno verte en acción Querido Que unidas Bien, bien, bien Trabajo en equipo La lanza Ok Oh, shit Wow ¿Qué es ese arma? Ok Eso fue potente ¿De dónde sacaron ese arma? ¿De dónde sacaron ese arma? Profundo ¿Qué se supone Que estás haciendo? Es perturbador Oh Ok Músculos Leonidas Se llevaría bien con Machio Cansancio Cansancio Oh Oh Ushi Y vengue también No se puede ni mover ¿Y qué hay allí? Oh Organizadas ¿Son inteligentes? ¿Son inteligentes? ¿O la persona que las creó ¿Son inteligentes? ¿O la persona que las creó O trajo a este lugar Las organiza? ¿Pensativa? ¿De qué estás hablando puntualmente? ¿Alguna verdad oculta de su parte? ¿De qué estás hablando puntualmente? 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 Bien dicho. Gracias por ver el video. 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 Es pan comido, estos bichos. Gracias por ver el video. 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 Oh, hay que seguir el video. Gracias por ver el video. Y tampoco podemos... Vamos retroceder... Oh, uno de los... Oh, hay que seguir... Wow... Oh, hay que seguir... ¿Qué tenés para nosotros? Oh, hay que seguir... Oh, hay que seguir... Oh... Oh, hay que seguir... Oh, hay que seguir... Oh... 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 Oh, ok... No esperaba. Verla tan temprano. Por favor. Es Cervant. No pensaba que en el contexto de la historia era Cervant. ¡Oh! Bueno. Este es Cervant. Algo no tiene sentido acá. ¿Día del Renacimiento? ¡Oh! ¡Chicos! Creo que eso es buena idea. Irnos de aquí. ¡Oh, Dios mío! La cosa se puso muy fea. Encima ya está terminando el capítulo. Nos van a dejar con Cliffhanger. Usó la habilidad. Usó una de sus skills. Sí. Bien. Bien dicho. Seguimos el consejo de Leonidas. Gracias. 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 A todo esto. ¿Dónde coño fue Ana? Ese fue un Cliffhanger. Muy sucio. Muy sucio. Cuando menos no nos dejaron con su aparición nomás. Y ahí terminaba el capítulo. Agradezco eso. No esperaba la veamos acá. Como les dije gente. Hace mucho tiempo. Hace por lo menos dos años que yo jugué el juego. Y hace más todavía que jugué la parte de Babilonia. Por lo que realmente contexto de historia no sé nada. Me acuerdo. O sea. No me acuerdo si lo hablé en uno de los capítulos anteriores. Pero voy a decirles lo poco que me acuerdo. Lo poco que probablemente sería spoiler. Así que si sos anime only. Estoy por decir. Por corroborar con el público. Lo único que me acuerdo del juego de la parte de Babilonia. En fin. Spoiler alert. Están avisados. Sé que peleamos contra Gorgon en algún momento. Sé que estamos en conjunto. En dicha pelea estamos en conjunto con Merlin. Con. ¿Con quién más estamos? Con Merlin. Con Ana creo que también. ¿Será que esta es un primer encuentro? Y ese encuentro es el final en otro lado. No sé. Sé que estamos con Merlin. Sé que estamos creo que con Ana. No sé si con Nushi también. O sea. En contexto de juego. Porque yo no sé la trama en sí. De qué va puntualmente. En contexto de juego. Vos usás los servants que vos te parece llevar. Después. Otras peleas que me acuerdo. Sé que hay un tipo de bestia demoníaca. Que todavía no apareció. Que todavía no apareció. Que eran esos. De color. Marrón. Oscuro. No sé. Los que eran perturbadores. Sé que Gorgon. No es Tiamat. Onda. Capaz que ahí es donde. Entra el hecho de que me falta contexto. Que yo sepa que Tiamat se ve. Completamente diferente. A Gorgon. Además la verdadera identidad de Gorgon. No es otra que Medusa. ¿No? Así como lo es Ana. Diferentes posibilidades. ¿Qué más me acuerdo? Me acuerdo. Que en algún momento. Creo que de la pelea con Tiamat. Nos viene a ayudar. De la nada. No sé ni siquiera de dónde sale. Quién lo trae. Ni cómo. No tengo la menor idea. Sé que viene el abuelo. King Hassan a ayudarnos. No tengo la más peluda idea. De dónde viene. Quién lo invoca. O qué onda. Porque no es ni más ni menos. Que el gran Dazazin. Sé que. En algún momento. Durante la pelea con Tiamat. También Gilgamesh. En su. Modo serio. Modo archer. Si me lo preguntas a mí. Viene. A pelear. ¿Qué más? Sé que también. En algún momento. Tenemos una pelea final. Versus. En Gil. Avenger. De clase Avenger. El juego lo deja ver. ¿Qué más? Me acuerdo. Muy poco. Me acuerdo. Gente. Oh. Sí. También nos enfrentamos. En algún momento. A Quetz. Tampoco sé. Bajo qué contexto real. Solo sé. Que en la pelea con Quetz. Dependiendo. De los diálogos. Que elijas. La pelea. La puedes hacer. O más difícil. O más fácil. Una de dos. Y que. Tenés muy pocas. Muy pocas opciones. Para hacerle daño. Realmente. Por. Los diferentes. Buff. Buffs. Que tiene. Ella. Sé que solo conservan. De alineamiento. Maligno. No sé. Como lo llamarías. En español. Recuerdo. Usar a Jack. Contra ella. ¿Qué más me viene a la cabeza? Suelto. Sí. No me acuerdo. Mucho. Realmente. Gente. No me acuerdo. Algunas cosas. Ya las pasamos. En estos capítulos. Sé que en algún momento. Peleamos. Contra Eresh. Sí. Pero. No sé. Con qué formato. O sea. En el juego. Peleas. Contra un. Fantasma. De estos. Esqueléticos. Que supuestamente. Es Eresh. Pero. No está en su forma de. Estar en el cuerpo de Rin. No. En su forma. Rubia. Ahora que lo recuerdo. Creo que en el capítulo anterior. Cuando nos enfrentamos. A Ishtar. Siendo Ishtar. Ella. Invoca un arma. Que. Si no es. Se le parece mucho. A la lanza. De Eresh. Eh. O sea. Eresh. Puede usar. Los poderes. De Ishtar. Y viceversa. Alguien. Me aclara. Eso. O sea. Ya es más que obvio. A esta altura. Que son. Dos. Dos entidades. En un mismo cuerpo. Una. Misma existencia. Con doble cara. Por ponerlo. De alguna forma. Nada. Bueno. Gente. Todo lo que les dije. Es lo que me acuerdo. No me acuerdo. Nada más. De la trama. De la historia. Porque ya les dije. No se lee runas. Onda. Me acuerdo. De las peleas. En cuestión. Nada más. En fin. Gente. Si les gustó la reacción. Apreciaría mucho. Que no olviden dejar un like. Comentar. Y si son nuevos al canal. Suscribirse. Si van a comentar algo. Que sea spoiler. De la historia. Onda. Pongan spoiler alert. Dejen unos enters. Y comentan. Por favor. En fin. Eso es todo por ahora. Chau chau. Chau. Chau.